¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenos días. Leganés y Sevilla empataron a una noche en la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey. Los andaluces tuvieron las mejores ocasiones, pero no acabaron con la esperanza de los madrileños. En primera persona vivieron Sandro y Lopetegui, el error de Sergio Rico Butarque celebró a lo grande un fallo que no condena al Sevilla, pero que da vida al Leganés. Siempre va a haber aciertos y errores y acá lo ganamos todos y lo perdemos todos. Aunque no ganó ni perdió ninguno, eso sí, el que más cerca estuvo de lograr el triunfo fue el Sevilla. Quizás no por número de ocasiones, pero sí por lo claras que fueron, Champán volvió a ser el salvador de su equipo. El Sevilla ha sido mejor que nosotros, nos ha dominado en medio campo, ha dominado el juego y lo que es el partido y además se ha puesto por delante en el marcador. Un gol como recompensa a una gran primera parte. Pase de Banega, prolongación de Sarabia y Muriel cruza el ángulo. Imposible o casi esta vez para Champán. La primera parte la habíamos perdido, sabíamos que teníamos que hacer un reset. Reset en forma de empuje porque el Leganés empujó y empujó hasta que empató. Para unos, error de Sergio Rico y para otros, falta de Xiovas. Me mostró una foto del presidente que Xiovas le impacta en la cara a Sergio. Yo en directo no me ha parecido falta. Son un juego muy fina, cobrables como no. Con falta o sin ella, el Leganés se batirá de nuevo con la historia del Sánchez-Pizcuán. 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!